En el día de hoy estoy dirigiendo una carta al doctor Hernán Andrade, senador, presidente del directorio nacional conservador, señalándole que me parece muy grave el desacato que las comisiones de paz del Congreso de la República han tomado la decisión de notificarle al país, desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional en relación con el acto legislativo número 1 del 2016. Al país no le pueden seguir metiendo miedo, es una infamia meterle miedo a los colombianos diciendo que cuando la Corte Constitucional le devuelve al Congreso la competencia de discutir todos los proyectos de ley derivados del acuerdo con las FARC es que se está incumpliendo el acuerdo. Eso que ha dicho el doctor Humberto de la Calle y otros no es cierto. Cuando la Corte le devuelve al Congreso las competencias, le está pidiendo que el Congreso cumpla con sus funciones constitucionales y con su responsabilidad frente al pueblo colombiano. El Congreso debe debatir los proyectos y debe hacer los ajustes que resulten necesarios para salvaguardar la Constitución y garantizar el futuro de esta democracia. Justamente con ese proyecto, con esa sentencia, lo que se haría por parte del Congreso es inclusive darle al acuerdo con las FARC una legitimidad que hoy por hoy no tiene, teniendo en cuenta que el gobierno y los negociadores de las FARC y las FARC desconocieron la decisión del pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre. Es totalmente equivocado que el Congreso desacate a la Corte Constitucional. Esto genera un precedente totalmente inaceptable y muy grave para el futuro de la democracia. Seguir concentrando todas las facultades en cabeza del presidente de la República es lo más parecido a lo que vimos que sucedió en Venezuela hace 12 o 15 años con Hugo Chávez. Aquí nosotros tenemos que lograr que estos acuerdos pasen por el filtro del Congreso y que se ajusten realmente a nuestra Constitución. Desconocer la institucionalidad no le augura nada bueno a la democracia. Tenemos que lograr que el Partido Conservador, fiel a su tradición de 167 años, defienda las instituciones. Rescate el principio de que el Estado de Derecho está por encima de cualquier coyuntura. Y le estoy diciendo al senador Hernán Andrade, que si bien es cierto que el senador Efraín Cepeda como futuro presidente del Congreso ya está anunciando que van a cumplir irrestrictamente con todo lo que les manda el gobierno y que van a mantener su apoyo incondicional a los proyectos del gobierno, hoy al senador Andrade le corresponde apartarse de esas declaraciones del senador Cepeda y el senador Andrade como presidente del directorio conservador. Como representante de nuestra colectividad tiene que persuadir a los congresistas del conservatismo para que impongan en el Congreso el debate de todos esos proyectos de ley, para que no permitan que se terminen esos proyectos aprobando a pupitrazo en bloque como están disponiendo en la noche de antes de ayer y que por lo tanto de verdad el senador Andrade Andrade reivindique esa institucionalidad que el conservatismo siempre defendió. La manera de lograr la paz de Colombia no es pisoteando la Constitución, la manera de lograr la paz de Colombia duradera y sobre todo permanente es fortaleciendo la democracia y evitando que esta fusión de los poderes públicos realmente siga prevaleciendo por la coyuntura del acuerdo entre el presidente Santos y la FARC. Gracias. 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 Gracias.